¡Cataque! 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 Cuando peleé con Rogelio El Porco y Medina, que peleé... fue mi primera pelea de diez rounds. Fue mi pelea más complicada de toda la carrera que he tenido. Mi pelea favorita cuando me coroné campeón del mundo en 2018. Ha sido lo mejor que me ha pasado como boxeo profesional. Bueno, la relación con el entrenador Capetillo es muy buena. Por eso decidí venirme aquí con él a Las Vegas. Porque siento que tiene lo que a mí me falta explotar, que es la confianza en mí mismo y la confianza en mi esquina. Yo pienso que lo mejor que hice fue haber venido con Capetillo. Yo sé que vamos a llegar a hacer muchas grandes cosas. Bueno, primero que nada, esperar la siguiente pelea y por el favor de Dios, volverme a coronar campeón del mundo y esperar los mejores retos. No.